Escaleras, objeto, cuerda huida. Creo que es una indirecta. ¿Cómo le han puesto una tía que me cura en medio de la cueva? No es tan difícil la cueva. Es más, me extraña que no hayan metido ya a estas alturas el típico... El típico... Fuera. Que no hayan puesto el típico puzzle de empujar bolas hacia agujeros para abrir caminos y eso. Que eso era muy recurrido siempre. ¡A luchar! Eso es, directo. Al grano. ¡Bruce! Se llama Bruce el karateka y me envía a Blas, ¿verdad? ¡Qué cabrón ahí está! Sombra vil podía luchar, ¿no? Sí, ¿no? Cierto. Absolutamente nada. Tiene nivel 28 y yo tengo nivel 30 y van a ser no le he quitado una puta mierda. Es lucha y no sé si algo más. Ven, no me voy a complicar la vida. Meto un par de... De Furial Dragon y arreglado. Me está haciendo terremotos, ¿verdad? Como una puta catedral. Terra Temblor. No es terremoto, pero no sé si me quita un montonaco. Y es más rápido que yo. ¿Qué cojones le han hecho a este Pokémon? ¿Me dio 28? Demasiado. Lo que me mete. A lo mejor es Rock. Debe ser a lo mejor tierra y lucha o algo así. No sé. A ver si con la rana. Bien. Soy más rápido, por lo menos. Confusión random. Folla he tenido por una vez. Qué folla. El puto Saúl quita un montonaco. Sí, la rana va a evolucionar enseguida, pero me ha matado el Charmander. Bueno, el Charmilian. Pikachu quiere aprender a mago. Es muy específico. Joder, detecciones y anulaciones. O sea, y protecciones. No, no me vale para mucho. Creo que evoluciona 36, si he de creer lo que me dijeron al principio del juego. La rana. Y el Charmander también. Bueno, me has jodido bastante, cabrona. Entrenar, pues entrena. Pero si hubiera utilizado más de un Pokémon me hubiera reventado. Este me va a ver por el reflejo. No, que por la coña. Y es psíquico. Y hablando de psíquico. Eres muy feo y no te voy a capturar por ello. Que lo sepas, no te ofendas. Aunque luego por lo visto estaba cheto de psíquico, pero da igual, es feísimo. Que se vaya a hacer la Miposis por ahí a otro lado. Vale, tengo la espada la primera. Debería ir bien la cosa. De tiempos inmemoriales los espejos siempre se han considerado objetos misteriosos, pero tú eres tonto. Y con el poder de los mismos te voy a dar tal repaso que no te va a reconocer ni tu reflejo. Es una superficie pulida. Reflexión de la luz. No hay nada extraño, Medium Claudio. Con respeto a este Pokémon. Ah, mira, está en la campanilla. Fíjate tú. Será psíquico, supongo. Me lo ha mandado un puñetero Medium. Lo sea o no, le quita vida. Me vale. ¿Por qué todos tenéis confusión? Bien, no me ha confundido. Poneos psico rayo o alguna cosa. Pero no me jodáis con la confusión, cabrones. Es que cuando me confundo me la lían. Debo curar a los Pokémon, que no lo he hecho. Ah, Golett. Sigo suponiendo que es psíquico. Ah. Ya no me acuerdo que me dijiste. Sea psíquico tierra o algo así, ¿no? Tengo poca vida. Me voy a tomar un refresco. Porque me están matando los Pokémon por ser un ruino. Y ya está feo. Es, por cierto, que... Creo que era psíquico tierra, ¿no? O algo así. O roca o alguna pollez. Psíquico es. ¿Tierra fantasma? ¿Fantasma de AC1? Ni puta idea. Entonces... Tal y como dicen, no juzgues un espejo por el marco. O así era el dicho, creo. Dame dinero y calla. Sígueme en alto el espejo. ¿Se puede saber qué tipo de persona es un entrenador si te fijas en sus Pokémon? ¿Se podría decir que los Pokémon son el reflejo de su entrenador? Me interesa muchísimo. Por favor, cuéntame más. Tú, ¿qué? Venga, guacho. Ay, ay, ay. ¿Dónde se habrá metido mi pichoncito? Ah, pero... Tú eres el novio de la que decía antes que te había dejado atrás y estás delante. Es un turista. La otra tenía Nidorino. O sea, Nidorina. Este tiene Nidorino. Veneno. Joder, nunca sé qué cojones le afecta a veneno. Voy a probar con la espada. No. Probar con la espada. Al cuchillada. ¿Qué cojones hace? No afecta... Ah, no me afecta a mí. Vale. Porque soy fantasma. Ha funcionado. Me vale. Bola luminosa intentaré conseguirla, pero tendrá que ser fuera de cámara. Ay, ay, ay. Si mi pichoncito no soy capaz de ganar. Si mi pichoncito no voy a ningún lado. Porque si os quedáis quietos los dos, no vais a llegar a ningún lado los dos. Tiene que hablar con un objeto escondido aquí por obligación. Dame algo. ¿No? ¿No hay objetos escondidos? Me lo he buscado yo solo, que me saca un poco de un salvaje. Otro pedrusco. ¿Esto qué son? ¿Hielo, seguro? ¿Hielo roca o algo así? Aunque sabe seguro que son hadas, hielo, volador... Su padre, su padre. Paso. Combate doble. ¿A quién cojones tengo? A uno muerto, a Godzilla y a Durandal. No puede funcionar. No, ¿por qué no? A por ellos. Es hada. O sea, la... Ay, mierda. No sé. Somos felices o algo así. Ah, son la pareja... Son la pareja de antes, pero con otros nombres. Vespiquini con B. Alguien le han estafado. Y le han dado al que no evoluciona. Vale, son bichos. No tengo fuego. Eso es una pena. Vete a cuchilladas. Vespiquin va a ser la prioridad. Aquí. Cometelo. Bueno, algo es algo. Y ahora si en tu turno se mueres. Con joya de luz, mola. ¿Qué debo hacer? Cuchillada la ha quitado bastante vida. Y creo que le puedo tirar el mordisco al otro. ¿Cuánto ha quitado el poder pasado? Me ha tirado el poder pasado al combi. Con un poco de suerte se muere Vespiquin. Guay. Tenía que haber usado roca antes, pero se me pasó. Y ahora ya cualquier cosa corte mismo. Este tío está muerto. Defensa férrea. ¿Cuánto me sube mucho la defensa? Aunque no está mal de defensa la espada. Prefiero danza espada. Prefiero quitar más vida que defenderme. Vale. ¿A qué nivel subía el dinosaurio? Que lo habéis dicho antes. Era 30 y poco, ¿no? O a lo mejor 36. Espérate un momento. ¿Qué? Cola drag... Oh, cola dragón. Ataque dragón igual a bueno. Vale, acaba el combate. Debo recordar eso. Trampa rocas. No lo voy a utilizar contra la gente normal. Aunque luego molaba porque era el estilo de drenadoras. Que quitaba vida con el tiempo, pero... Prefiero otro ataque ahora mismo. Aunque hayamos perdido lo importante es participar. Sigo rebosando de felicidad. Yo también, supongo. Con mi mujer y nuestros Pokémon a mi vida, ¿a qué más puedo pedir? Estáis perdidos en lo profundo de una cueva. Aunque aún me encuentro vacía. Es una egoísta. Este está súper contento por estar con la mujer. Pero esta aún así tiene dudas. Bien. Objeto gratis. Voy así por subir un poquito más. Porque creo que no debe quedar mucha cueva. Luego resulta en vivenaflet. Que tiene que evolucionar, joder. Bien. Va a tener lo de resistir y no se va a morir de una. Siempre creo que esto va a ser un enemigo fácil de matar y no huyo de él. Y luego me lleva la sorpresa de que tiene lo de resistente o como se llame. Míralo. Uno de vida. Robustez. No sé por qué siempre me enfrento contra los Bob-Oms pensando que es una pelea rápida. ¿Tiene evolución el Bob-Om este? Pero no me costaría nada... No me costaría nada capturarlo. Me está bajando la precisión. No me costaría nada. Giga-Lead. Ah, tiene varias evoluciones Bueno, tendría sentido, porque no creo que se vaya a quedar Mucho tiempo como una Bola con patas Mr. Mine, por favor Déjame en paz No te voy a dar propina, no se lo doy a la gente que me la pide No te la voy a dar a ti Corta el rollo Psíquico, tengo un ataque fantasma Puedes retirarte ya Pienso salir victorioso este combate de altura Para darle una alegría a mis Pokémon Va a ser todo un subidón de morales Esas son unas escaleras, si hay un objeto debo cogerlo Eh, tú eres entrenador guay Pensaba que eras psíquico por el puto pelo Mierda Absol Absol que es siniestro, ¿no? La relación siniestro y fantasma No recuerdo qué cojones hacía Comprobémoslo Sombra vil No le hago una puta mierda O sea, siniestro es bueno contra fantasma Debo escapar Eh, qué cojones tengo contra siniestro Lucha contra siniestro va mal también, ¿verdad? No, espérate un momento Lucha contra siniestro iba bien Que es lo que me equivoqué antes O a lo mejor lo estoy cargando atrás Bien Mira mamá, me acuerdo de las cosas de vez en cuando ¿Cuándo subo esto a YouTube? Cuando pueda Dentro de unos días Porque o sea, como... Ayer jugué un montón Hoy voy a jugar un montón Pues gala Se subirá a saber cuándo Cuando pueda Mayormente Pinship Oh, un pinship Eh... Tengo a la rana por alguna parte Aquí está Ahora mismo en YouTube hay bastante retraso O sea que... O sea que dentro de unos días Puedo intentar hacer lo que pueda Pero hoy no creo que haga Mañana Mañana también haré live stream Menudo retraso voy a tener Pero bueno Lo que se pueda Que normalmente como los días de diario Tengo trabajo por la mañana Y por la tarde algunos días Aprovecho cuando puedo Pero... Menudo bajones han entrado a mis Pokémon Pero no es culpa mía Porque no he estado a la altura Ah, pero es culpa mía Dame todo tu dinero ¿Podemos luchar otra vez? ¿No? Permíteme darte un consejo Si te deslizas por la pendiente Que encontrarás más abajo Te dejas de nuevo a la ruta 11 O sea, no hacer eso Oh, aquí tenemos unas escaleras Esto es más complicado De lo que pensaba Voy a tirarme un repelente Por favor ¿Por qué no ha habido Zelda? ¿Por qué ha habido esto? ¿Por qué no he preparado El mejoras más todavía? ¿Por qué no he subido todos los vídeos De lo que hay en Off Time? Ya lo expliqué Voy a tirarme un repelente Yo creo Esta... Esta... Esta cueva es más grande De lo que pensaba Y... No sé qué cojones Estaba hablando Antes Que eso Que trabajo a diario Y... El tiempo que tengo He visto la sombra esta vez Quiero... Quiero aprovecharlo Grabando Y luego ya Para subirlo Tardaré más Otra puta ruta Me había tirado un repelente Paso de estos Pokémon No me gustáis ninguno Si hubiera salido también Por lo menos el Epi Hubiera podido capturar La parejita Pero... El Epi no sale En la ruta anterior Seguramente Y aquí Efectivamente No está Super... Nah... Repelente normal Tengo un par Ah... Ya está Pero han dicho que me encontraré Con menos Pokémon salvajes No que con ninguno Se puede ir más para abajo Y más para arriba ¿Qué cojones Pasa con esta cueva? Ah... Dios Es mucho más grande De lo que esperaba Por lo menos ahora Estoy... Vale Este camino Ah no 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 Hay otra ruta por ahí Tabla Terrax Vale Tabla de tierra Para los Pokémon de tierra Eh... El repelente Ha sido una idea Co... Ha dejado de surtir Su efecto Sí Utilizo otro No me dura nada Cien pasos Ah... Entiendo Los espejos Sirven para cosas Creo que toda esta ruta Es optativa Tiene que haberme tirado Por el otro lado Girobola No puedo esperar Para irme de esta cueva Entra por la puerta Estoy por el otro lado ¿Qué cojones es esto? Aquí debería haber algo Pero no hay nada Toma Termina de... El... De entrenar El... El jaulucha Que lo dejé ahí Con un... Con una... Cosas de esas De lo de entrenamiento Vale Esta ruta Se me gastó el repelente Podemos me recorrido Este piso Sin más o menos problemas ¡Oh Dios! Los Woufes Hembrales Han pintado los labios ¿A quién se le ha ocurrido? Debe morir Por ello Por ahí hay una piedra Eso de ahí Que brilla Es una piedra De mega evolución ¿Qué cabrones? ¿Qué cabrones? O sea Que no puedo No puedo tenerla ahora Pero me saldrá en el futuro Que hijos de perrin Pues Volveré a esta cueva Alejada de la mano de Dios Con... Con mega super repelentes Como se llamen Para parar un tren Cuando... Cuando... Cuando esté con lo de las megapiedras Porque quiero megapiedras ¡Ah, mierda! Olvide la puta sombra del techo No tengo ni siquiera Charmeleon vivo Para poderle quemar Vivo Uy Sé que la electricidad Es lo efectivo Pero Hay que matarlos con fuego Para que no vuelvan Vale, pues hay que subir entonces Porque Toda esta mierda Era para La salida ¿Es eso? ¡Hola! Soy un montañero Que se perdió en la cueva De los reflejos hace tiempo Me conozco los túneles Como la palma de mi mano Y llevo tanto tiempo Que al... Que aquí algunos piensan Que soy un fantasma Diez a uno Que tiene Pokémon fantasma Solo para... Montañero Rogan Solo para... No, lleva... Lleva Sandy Lleva Pokémon normales Siniestro Y tierra me parece Golpecárate Golpecárate Estupendo No, le voy a sacar Pokémon fantasma Diggers Ah, creo que este tío Es de tierra No, el que cagaba túneles O algo así No, es la evolución De mi conejo Que feo que eres Cabrón Eres de tierra ¿Verdad? No sé Pero vale Ataquearla Es muy fea La evolución Macho Au Aunque a lo mejor Es tierra normal Golpecárate Ajá Eres tierra normal Plancha voladora ¿Qué cojones de movimientos es ese? No, 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 no No, no, sí Quiero ver la descripción Potencia 80 El Pokémon Luz Es de tipo Lucha Y tipo voladora Al mismo tiempo O sea Nuevo O sea Que debe ser buenísimo Utilizarlo con este ¿No? Pues Ataquearla Que es una mierda Olvidar A ver Haré algo después De mejoras más Sí Y haré algo también Después de lo que vaya Después de mejoras más No me he anticipado Tanto en el tiempo Es un momento Característico ¿No? Pues a ver Cómo es Porque tiene que molar No sé qué eres Pero me ha ido bien Con Jaulucha Adiós Tú otra vez Quiero ver Cómo es plancha voladora Que cabrón Tiene movimiento Aposta para él Puto Jaulucha Otra vez ¿Por qué no? Estoy al lado de la salida Tiene que hablar con Centro Merece la pena Mola un montón El movimiento Esto ha hecho un desastre Ya ni siquiera recuerdo La última vez Que me adecenté Frente a un espejo Esta cueva Está llena de espejos Tío ¿Cómo te has perdido Y no has visto Ningún espejo? Aquí Algo secreto Usando fuerza Algo ligeramente escondido Por lo menos Oh Oh Dios Esto no se acaba nunca Creo que me he metido Por donde no me llaman Voy a Ah mierda ¿Por qué siempre olvido Los estes del techo? Tú No eres Un murciégalo Tú Eres Una especie de planta metal Supongo Y mi Pokémon de fuego No está ¿Qué te hago? Me voy Paso Captúralo Me parecía A ver si el otro También lo es ¿Qué tipo es? ¿Es planta metal He acertado O es otra cosa? Ah Evidentemente Tiene que ser un puto Wubat De todas formas Ya capturaré La evolución Tiene mucha defensa Es mucha defensa Es un atajo Anda Mira Planta acero Por lo menos Había acertado los tipos Parecía una piña de acero Ciudad de Antra Voy a curar a los Pokémon Y si eso vuelvo a entrar otra vez Las pedras pulidas Reflejan la luz Por eso Te puedes ver en ellas Gracias No luchas contra mí Ya hablaré con la gente Primero curarme los Pokémon Es un tanque Ya Pero planta acero Tiene que darle una debilidad Contrafuego Que te mueres Vale A ver Hablar con la gente Eh Este Tiene un diseño Vigilamente distinto Este sitio Ahora mismo estoy jugando Un juego más divertido Que vas por ahí Zurrando los malos Al ritmo de la música O sea Publicidad de Nintendo No recuerdo ningún juego así Pero Vamos a ver Que son muy difíciles de encontrar En la región de Carlos Existen piedras misteriosas Con energía Habitarla acumulada En su interior Ya He encontrado una Pero no estaba allí Eh ¿Qué haces? Hijo de puta Te he visto Se descubre una piedra Que irradiaba tanto luz Como calor Con medida de protegerla En mente Decidieron construir una torre Vale Este es el paso ¿Qué hace usted aquí? ¿No hay hotel en esta ciudad? Volvemos a vernos ¿Qué tal va todo? Soy Mr. Buenrollo El que se dedica A repartir la alegría Por el mundo Con el Poderó Imagino que a estas alturas Le falta que te explique Lo que es el Poderó Sí Sí Explícamelo El Poderó Es una fuerza misteriosa Que si la usas bien Puede servir Para gran cantidad de cosas Lo mismo hace Que tus Pokémon Suban más fuerte Eso que encuentres Dinerillo por el suelo Si eso no me valió Fue buena Fue buena cosa ¿Quién sabe? Ahí está la gracia Y encima los colegas Que tenga cerca También podrán beneficiarse De sus efectos ¿A qué es la pera? Pues ahora buen rollito Para todos Eh... Poder crítico Uh... Golpe crítico Eso está cheto El Poder Crítico Aumenta la probabilidad De estar en Golpe Crítico Puede usar los poderes En el PSS Cuanto más los utilices Más potentes serás Así que úsalo siempre que puedas Hasta luego Lucar Nos vemos por ahí Ay ¿Por qué he estado aquí? No lo sé Comprar cosas ¿Por qué no reviví al puto Charmeleon? No lo sé Porque tenía revivir De hecho son caros Un momento Antes no me los vendían ¿Verdad? Llevo uno nada más Ah... No sé si acaso Voy a comprar un poquillo De todo ¡Oh! Me venden hiperpociones Ya iba siendo hora Tengo un par por ahí No me hacen falta Pero que sepa que ya Me las venden es bueno Súper repelente Me está Tentando El súper repelente Ah, es verdad Era un atajo El otro sitio Bueno, no sé Súper repelente No voy a comprar Me voy a enfrentar Los pokémons Para subir de nivel Y ya está Y tú Me vendes otra cosa Entonces Excavar Hostia, que caro es todo Me vende TMs O MTs Como se llamen Eh... No me interesa Ninguna granizo No estaría mal Pero no Vale Antes De recorrer el pueblo Voy a volver a la cueva Para investigar Lo que me he dejado Que he huido Cobardemente Por el otro lado Que había un camino más Para ir Y... 10 a 1 Me vas a curar los pokémon Verdad Y voy a haber perdido el tiempo Según los resultados De las últimas investigaciones Se han descubierto Numerosos espejos Veraces A lo largo y ancho De la región de Teselia ¿Sabe lo que son? ¿No? Se trata de objetos Capaces de volver A su forma original ¿Qué? Landrus Zundrus Y Thor No sé Ni... No sé No sé lo que es Lo siento Debe ser algo De la quinta edición De la quinta generación Landrus Zondrus Y Tornadus No tengo ni idea De lo que son Pero aquí Tienes... ¿Por qué? Tú no eres un objeto ¿Qué cojón? Ah, una batalla al azar Aunque acabo de darme cuenta De que he saltado Por un sitio Donde a lo mejor No debería haber saltado Son los legendarios De la quinta Ah, vale El tiro legendario Vale, vale Mr. Mime No tiene gracia Tiene que haber comprado Repeller Me voy a... Me voy a arrepentir De no haberlos cobrado De no haberlos comprado Y acabo de volver A bastante antes Mierda Creo que había que avanzar Por abajo Esto es por donde me encontraba El gordo, ¿no? Me cago en la hostia Qué vuelta más tonta Oh, no No, no, no De eso nada Fuera, fuera, fuera Paso de vuestras movidas Y os ha pegado Una paliza esquina Otro Paso... No recuerdo por dónde Este es el atajo Este es el atajo Menos mal que lo dé He vuelto a meterme en la sombra No, no es una sombra Es una... Vale, pues entonces a la ciudad ya No, me había perdido nada más Te puede haber matado Sin mucho problema No sé por qué no lo he hecho No, no, no es una sombra Me había perdido nada más No, no es una sombra